Cada día, los gobiernos subnacionales tienen mayor conciencia sobre la importancia de actuar en materia de cambio climático, por lo cual la medición y el seguimiento de acciones y programas que se llevan a cabo es relevante para atender la situación que afecta a las distintas regiones del país, destacó Agustín Ávila Romero, director general de Políticas para el Cambio Climático de la Semarnat. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México GIZ trabajan en la plataforma Sistema de Seguimiento de Acciones Climáticas a Nivel Subnacional, la cual tiene como objetivo monitorear y registrar las acciones que realizan los gobiernos de las entidades federativas en materia climática. La presentación oficial de la plataforma será el próximo 17 de agosto de 2022. Este sistema representa la primera plataforma en su tipo en América Latina, destacó el ejecutivo de la Semarnat, lo cual coloca a México en un liderazgo regional en el tema. Para el proyecto, se tienen consideradas la participación de las 32 entidades federativas, así como lograr un seguimiento claro e identificar qué estados están aplicando más medidas en la lucha por el cambio climático. El Sistema de Seguimiento de Acciones Climáticas a Nivel Subnacional surge de un proceso de colaboración de la Semarnat con GIZ, en donde se han fortalecido diferentes sistemas de información. De acuerdo con el directivo federal, el trabajo con la agencia alemana permitirá a las autoridades mexicanas monitorear y generar reportes, así como verificar todas las acciones que se realizan en el tema climático y darles un seguimiento.